La Escuela de Danza ha celebrado su primera jornada de su festival de fin de curso en el Auditorium Carvajal. Los alumnos deleitaron al público con diversos géneros para mostrar sus virtudes en la danza. Rumba, ballet y flamenco fueron solo algunos estilos que se bailaron. Además se colaron famosos personajes de la factoría Disney, como la Cenicienta o la Bella y la Bestia, ofreciendo un trabajado espectáculo escénico. Desde menudo estreno a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de Postín. La Escuela de Danza ha celebrado su primera jornada de su festival de fin de curso en el Auditorium Carvajal. Los alumnos del municipal de la Escuela de Danza ha celebrado su primera jornada de su finish de la jornada que se lespa a un año después de fines que se lespa a un año después de esta jornada. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video